Música ¡Los dedicamos! 1, 2, 3 Te metiste a la pantalla Toño ¿Tú bien? No, tú me hiciste bien Llegando Ahí mismo, 3, 2 Grabando 1, 2, 3 Ahora la que hagan los dos Los dos chocaron con la pantalla Tenemos todo para... ¿Cuánto tiempo le invirtieron armar esta chingadera? No, otra vez ¡Cállate, Laura! Puerco, el mismo animal Del cual proviene la... ¿Listo? Pues voy a decir yo, por si Está culero, se llama esa misma Como el Ferraz Que era malo porque mataba a bala fría Pum, pum, pum Pum, pum, pum Un niño que era buena Por lo que el dios Eolu No poleaba con ella A diferencia de la gente mala ¿Qué? Espeleaba No, si es poleaba Por el líder ¿Y quién más es puto? ¿Tú? Ok Chavales, ya no hay respeto ¿Qué? Bye, bye Te voy a dar un riquitiquitiqui Bye, bye Mega, giga, terapai ¡Dame una mordida! Ya, sáquense a chingar a su madre ¡Vamos de mano! Tocquete Vamo a... ¡Nos vemos... ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Súper, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos!